Música Hola chicos, chicas, chiques, bienvenidos de nuevo al Erex Collection Y en esta ocasión vamos a revisar a la hermosa de Cleo Denial de la Refresh o Core 2 Que nos acaba de llegar y estoy súper emocionado Pero bueno, recuerden antes suscribirse al canal, activar la campanita, comentar, compartir Dejar su like si les gustó el video y seguirme en todas mis redes sociales Que les voy a dejar aquí abajo, ya lo saben Así que síganos chicos y comencemos a revisar a la hermosa Cleo Denial Que la verdad está hermosa, está preciosa Me encantó, está divina Trae bonitos accesorios La verdad la muñeca me gustó muchísimo Ya deseaba tenerla en mi colección Ya tenemos justamente estas tres Las tres que tenemos están ahí Y pues estoy súper súper feliz Ya nada más me faltaría Claudín y Laguna Laguna estuvo hace poco en Mercado Libre y no la alcanzamos Estoy que lloro Pero bueno, Claudín no me importa mucho Es abunda en todos lados Sé que va a caer en liquidación Laguna sí me estresa un poquito porque A pesar de que todo mundo dice que Laguna está horrible Porque es rosa Es como que la que más se llevan, o sea Aquí no se entiende chicos Ridículos Pero pues bueno, continuemos La verdad la muñeca me fascinó Ay no chicos, ya está lloviendo Y estoy arriba en el cuarto Digo, no se alcanza a ver Pero bueno, ahorita que me baje Me voy a mojar Se me olvidó la chamarra Pero bueno, continuemos Este, ¿en qué estaba? Ah sí, vamos a revisarla chicos Vean lo hermosa que es Tiene un rostro divino El cabello se ve precioso Y la ropa también Trae varios accesorios Y me encantan las ilustraciones En la parte de atrás Pues tenemos ya la ilustración completa De la hermosa de Clio Veanla, preciosa como siempre Y aquí hay a las demás chicas Y pues bueno chicos Vamos a sacarla Vamos a apresurarnos un poquito Porque si no me va a agarrar la lluvia Y no voy a poderme bajar de aquí Y pues mi cama está en el otro cuarto No, que hay arriba Entonces pues no me puedo dormir aquí ¿Verdad? Así que saquemos la Y listo chicos Regresamos Y vean lo hermosa que está la muñeca Me super encantó Su rostro Su maquillaje Trae estos lentes Que ya todas las muñecas Traen lentes Ya es algo Un accesorio Indispensable En las muñecas Todas traen lentes Pero bueno Trae estos pasadores Hermosos Trae también Aquí Esta Este Esta Esta bebida Y Este Como pluma O lápiz Su ropita Me encantó Está muy bonita Está simple Pero está linda Y esta pieza Se puede retirar Solamente Este Tool Amarrado a la cintura Se la puedes quitar Y trae esta faldita Trae estas benditas Que le están colgando De los brazos Y los zapatos Están preciosos Vean Este accesorio De serpiente Me encantó Trae Su mochilita Que se puede abrir Para guardar las cosas Un pergamino Una pizza Una rebanada de pizza Con su empaque Ese corazón En ese contenedor Si han visto la serie Pues ustedes han de saber Que onda Yo no sé Así que díganmelo Aquí en comentarios Porque pues ya saben Que a mi la serie No me ha gustado mucho Y pues trae a Gizet Es el regreso de Gizet Digo el regreso oficial De Gizet Fue en la de En la Clio de Que va de compras Con sus mascotas Ahí nos olvidaron A incluir a Gizet Pero ya aquí No la pusieron En su versión Core 2.0 Así que bueno Así se ve La muñeca Chicos La verdad Está preciosa Está hermosa Me encantó Como siempre Como todo lo de Monster High Actualmente Me está gustando Me fascinó Esta muñequita La verdad Está divina Y me encanta Que no ha perdido Clio Su esencia Sigue siendo Sigue siendo la chica Diva La chica Fashionista De el grupo Me fascina Chicos Ustedes que piensan Les gustó Este Refresh De Clio A mi Me fascinó Y pues bueno Chicos Espero les haya gustado El video Espero les haya gustado Esta muñeca Si ya la tienen Comenten aquí Y bueno Dejen fotos Ya saben que tenemos El grupo La página Y todo eso Para que dejen sus fotitos E igual me pueden mandar Las fotos Y a lo mejor Después hacemos Un video Con todas sus fotos De sus colecciones De sus muñecas favoritas Y cositas así Así que si quieren Pueden mandarme sus fotos Ya saben en tiktok En instagram En donde gusten Encontrarme Pueden dejarme Sus fotitos Y pues vamos Armando un videito Con sus fotos Con sus colecciones Y bueno chicos Me despido Besitos Y nos vemos En el siguiente video Que ya veremos Algo diferente A Monster High Se los prometo Bye chicos Besos